Me llamo Silvia Tavares, hace 7 años que tenemos La Patriada, en la cual me siento muy orgullosa De estos 7 años, ser parte de esta organización Y fundadora, una también de las fundadoras que somos Porque tampoco no soy solamente yo, sino que hay un equipo trabajando Estoy en el barrio hace aproximadamente 20 años, va a ser He militado en varias organizaciones en las cuales fui adquiriendo reconocimiento Nosotros cuando empezamos con mi compañero era hacer política, era politizar a la gente La idea no era tener un comedor como hoy tengo, sino que nosotros decíamos Vamos a hacer una organización política, a donde vamos a empezar a hacer Juntar a la gente, hablar, politizar La experiencia de cada una de nosotras también jugó muchísimo De la ayuda de las compañeras y el apoyo que tuvimos Eso te hacía sentir más tranqui también, porque el apoyo de las compañeras Yo creo que cada institución, en mí particularmente el apoyo de ella, de Clau y de las otras compañeras Fue mutuo, porque yo tenía muchísimos nervios Entonces yo creo que lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy diciendo ahora Es política, pero de una forma distinta Que eso también la gente tiene que saber Cómo es, por ahí día a día está haciendo política Pero por ahí no sabe o no se da cuenta Porque lo que tienen ellos es que la política solamente son los que están arriba Los diputados, los concejales y todos los que están arriba Y realmente no es así, que la política también, la verdadera política nace de abajo Porque yo jamás me imaginé estar en una organización Y crear, hacer parte del inicio Y creo que decir que no tenga final Cada una trabaja en su organización Pero también las organizaciones se unieron para trabajar para el barrio Siempre positivo ¿Por qué es lo que le acaba de hacer la pregunta a ella? Claro, si tiene que haber negativo, positiva Yo lo que veo, por ser la primera vez, Rosa Y en tan poco tiempo salió un lujo No me puedo quejar Algo que sea nuevo, algo que vos nunca hiciste Algo que vos convocaste Está bien, está yendo los pocos errores, ¿no es cierto? Éramos muy pocos también Y en pandemia Que la unión es la fuerza Y si nos unimos todos en la misma causa El barrio sale adelante Y es en el que nosotros dejamos Que es Puente de Fierro Demostrado eso Y creo que se demostró Que no solamente es tirar la brasa para su asado Sino que pongamos toda una parrilla Y hagamos todo en conjunto Y rinde muchísimo más Y vas más Y cuando empezás a trabajar así Es lindo, es importantísimo Y te hace crecer humanamente también Y te hace crecer humanamente también Y a ti Y a ti ORO Gracias por ver el video.